Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez la misma que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romper mi corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un árbol con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó mis sueños ¡Oh, oh, oh! Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez la misma que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romper mi corazón Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un árbol con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tanto recuerdo Rallándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herida el corazón Y me ensangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un árbol con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve